Te he pedido perdón con el pensamiento Te he pedido perdón sin saberlo Y es tan grande la pena Que llegó en mi existencia Que no sé si es posible Resistir el dolor Dolor, dolor que me ocasiona Mi bien, este cruel remordimiento Dolor que llevo dentro Por lo mucho que has llorado Perdón, perdón, cariño santo Perdón por haberte abandonado Hoy quiero ver feliz tu vida Y darte un verdadero amor Yo no supe comprender tu cariño Vida mía, carito No cometas el error que cometí Toda la pena, perdón, perdón Y dame tu perdón Y dame tu perdón Y dame tu perdón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.